Oye, ¿por qué estás tan pensativo? Ya di el examen ser bachillero y ahora quiero continuar mis estudios. Estoy pensando qué carrera seguir. ¿Alguna sugerencia? Antes que nada, tienes que analizar todas las opciones. Considera tu vocación, oportunidades de empleo o emprendimiento, puntaje, dificultad y duración de la carrera. ¿Y cómo hago eso? Es súper fácil. Puedes hacerlo desde tu celular o la app, top o tablet. Tienes que ingresar en admisión.cenecil.gov.es y en el buscador encontrarás todas las opciones de carreras, instituciones y puntajas con las que otros chicos han obtenido cupos. Entonces, cuando ya sepa qué profesión seguir, postulo en estas fechas ingresando en www.cerbachiller.es. De ley, puedes escoger hasta 5 carreras, eso sí, en orden de prioridad. ¡Hay full carreras chéveres! Porque elegir bien es tu responsabilidad. El Gobierno de Todos